En el día de hoy estamos con la última temporada de esta primera actualización de Asphalt Legends Unite con la temporada de regreso a clases y sí, muchos dirán que esta es una temporada de relleno lo cual perfectamente lo es porque vean el tiempo cuánto dura, 13 días con 12 horas al momento de grabar este video pero aún así esta temporada trae bastantes eventos especiales los cuales son bastante buenos si es que tú vas empezando en Asphalt Unite y si también eres veterano en el juego bueno también estos eventos especiales te van a ayudar bastante ¿Por qué? Porque bueno comenzamos con el evento del Ferrari SF90 Estradale el cual ya tiene muchísimo tiempo que no aparece en un evento especial dedicado el cual sí está bastante bueno ¿Por qué? Porque una de primeras el auto sí te lo van a estar regalando literal o sea solamente tú necesitas completar el 100% de este evento especial y el auto sería completamente tuyo ¿Por qué? Porque bueno aquí en la etapa 2 el auto cara vendría siendo el 599 pero también el auto de apoyo es el Ferrari J50 si es que tú quieres conseguir los planos y eso te va a ayudar bastante ¿Por qué? Porque el J50 es un auto bastante sencillito de conseguir en Asphalt en cualquier sobre de clase A lo puedes conseguir también en el modo historia puedes conseguir sus planos así que es un auto muy sencillo de conseguir en la etapa 3 el auto cara es el Ferrari Daytona pero aquí te piden el Ferrari y la Ferrari y este es un auto entre comillas sencillo si vas empezando porque si ya tienes bastante tiempo en Asphalt es un auto que seguramente ya tienes a su cuarta o quinta estrella pero si vas empezando posiblemente este sea un auto bastante complicadito de conseguir pero de igual manera puedes conseguir sus planos en el modo historia o en cualquier sobre de clase A y el siguiente el 488 Challenge Evo el auto de apoyo el Ferrari FXXK así que son Ferraris bastante sencillos de conseguir este evento especial si tú tienes los autos requisitos perfectamente puedes sacarte este SF90 Estradale pero bueno aquí ya lo tenemos con las estadísticas al máximo velocidad máxima 355.4 aceleración 86 manejo 93 y una eficiencia de nitro de 69 ya viendo las estadísticas de este auto realmente vale la pena desbloquearlo y dejarlo hasta su última estrella bueno hay que recalcar este es un auto de clase S cuestión velocidad máxima si se va a quedar muy corto la verdad para ser un auto de clase S pero este auto cuenta con una buena aceleración también con un buen manejo y una eficiencia de nitro de igual manera bastante bueno así que eso si le va a ayudar bastante y creo que este auto cuenta con la mecánica de nitro azul si es que no me equivoco porque con nitro normal llega a 370 y con nitro perfecto llega a 379 si es que no me equivoco ¿no? a ver vamos a intentarlo aquí en esta recta a ver si puedo conseguirlo 355, 370, 379 ahí está velocidad máxima 379 es una muy buena velocidad máxima pero les digo para ser un auto de clase S creo que si se queda un poco corto pero bueno eso ya dependerá muchísimo en qué mapa te toque competir y también con qué otros autos de clase S te lleguen a emparejar por ejemplo con un Bugatti Chiron obviamente que no le vas a ganar en velocidad máxima pero posiblemente si le ganes un poquito en esa aceleración así que eso ya dependerá muchísimo de ti si es que tú quieres subirlo o no pero el evento especial ya por lo menos te regala el auto a una estrella y también el sobre dedicado al Ferrari SF90 Estradale 900 fichas creo que es un precio muy elevado para lo que realmente ofrece este auto pero ya les digo eso ya dependerá de ti si acaso el único problema que tengo yo con este evento especial del Ferrari SF90 Estradale es que su vinilo no te lo van a estar dando de manera gratuita ¿por qué? porque bueno ya lo estuve buscando y no lo encuentro o sea no encuentro su vinilo si el vinilo no lo van a estar dando en este evento especial seguramente va a ser de paga chicos así que preparen ese dinero porque seguramente lo van a necesitar para conseguir este vinilo del Ferrari que tampoco no es tan destacable porque vean esto o sea en lo personal siento que es un vinilo que lo pudieron haber dado de manera gratuita pero no sé o sea no lo dieron en este evento especial pero bueno lamentablemente es así este evento especial pero pasando también a otro evento que regresa en Asphalt Legends Unite el Lamborghini revuelto regresa en Asphalt pero no de la manera como muchos hubiéramos querido que regresara ¿por qué? porque bueno este auto en su evento original con solamente terminar la primera carrera nada más terminarla ya te regalaban la llave pero en este caso necesitas completar el evento al 100% si es que quieres conseguir esta llave del Lamborghini revuelto así que esa parte no me gustó pero bueno los que aprovechamos en su momento fue un muy buen evento pero en este caso si se mantiene creo que más o menos igual porque te pide el Lamborghini sexto elemento el SC18 el SC20 que son autos que si a lo mejor son bastante complicados pero como en el caso anterior nos piden autos de apoyo que en este caso el Lamborghini sexto elemento el auto de apoyo sería el Lamborghini Huracán Evo Spider el cual es un auto que lo puedes conseguir fácilmente en su Star Wave y ya los demás autos de apoyo el Lamborghini Centenario y el Lamborghini Veneno así que son autos bastante sencillos de conseguir sobre todo el Veneno y el Centenario que esos autos los puedes conseguir en el modo Historia y también el Centenario lo puedes conseguir en cualquier sobre de clase S así que es un auto muy sencillo de conseguir si acaso el único complicado vendría siendo el Lamborghini Huracán pero si participas bastante en su Star Wave lo puedes conseguir fácilmente y además es un evento especial que se repite muy seguido así que este evento especial si te va a ayudar bastante a subir de estrellas el Lamborghini Revuelto como es mi caso me va a ayudar a subirlo a tercera estrella que ya tercera estrella ya se puede comportar un poquito mejor pero si lo puedo dejar a su última estrella ya sería un buen auto de clase B que también ojo este no es un rey de clase B porque bueno velocidad máxima 361 aceleración 86 buena aceleración manejo 76 y una eficiencia de Nitro de 54 así que ya se pueden dar la idea aceleración manejo son bastante buenos pero Nitro y velocidad máxima tampoco no es de que sea el mejor pero les digo este no es el rey definitivo de clase B y bueno chicos también ya como muchos sabemos y conocemos bastante bien el rey definitivo de clase B es el McLaren F1 LM ese auto se sigue comportando bastante bien a pesar de ya no ser el top número 1 en la lista de clase B pero aún así sigue siendo rey definitivo de clase B también a la par del Volkswagen W12 que ese auto también se comporta bastante bien en cuestión velocidades máxima porque este Lamborghini revuelto ya pueden ver velocidad máxima 376 con Nitro y lo malo es que tampoco no cuenta con la mecánica de Nitro azul así que si tuviera esa mecánica sería un buen auto la verdad sería el rey bastante bueno estaría dándole batalla al McLaren F1 en cuestión velocidad máxima pero lamentablemente no tiene esta mecánica pero su manejo igual es bastante bueno bastante ligerito su paso por curva me gusta bastante pero ah no sé este les digo no es rey definitivo pero de igual manera te va a ayudar bastante en Elite clase B porque ojo con eso te va a ayudar a recuperar un poquito de tus fichas el sobre dedicado al Lamborghini revuelto 900 fichas siento que no lo vale mucho pero les digo esto ya dependerá mucho de ustedes si tú quieres subirlo ya a su última estrella y utilizarlo bastante en el multijugador bueno yo creo que podría valer la pena pero si solamente es un auto que vas a tener solamente a una estrella yo creo que es un auto que puedes dejar pasar sin ningún problema así que les digo esto ya dependerá mucho de ti pero si te sugiero que participes en su evento especial y consigas esa llave regalada porque literal es eso es una llave regalada porque los autos requisitos son bastante fáciles de conseguir y llegar a los 154 objetivos yo creo que va a ser bastante sencillo si es que estás día con día participando en este evento especial pero ya terminando con los eventos especiales y pasando con los eventos diarios tenemos este primer evento de vuelta al cole el cual nos presenta los autos que se van a estar utilizando durante esta temporada el McLaren 765 que bueno ya ahorita pasaremos a eso el Ferrari 599 el Ford GT Frankie Edition el Mercedes AMG GT Black Series el Ferrari Daytona el sexto elemento el 488 Channels Evo el Lamborghini SC20 el Lamborghini Revuelto y el Ferrari SF90 Estradale también de esto yo no hablé la semana pasada pero tenemos el desatado todavía del Tech Rules así que aquí vas a poder conseguir bastantes fichas así que yo te recomiendo mucho que participes en este desatado y si tienes el Tech Rules por lo menos desloqueado bueno vas a poder conseguir aún más fichas que bueno eso ya más o menos lo hablé en un directo si es que no lo checaste en ese momento pero lo que yo no te recomiendo hacer con este desatado es invertirle a sus sobres ¿por qué? porque si están bastante caritos la verdad así que es lo único que yo no te recomendaría hacer pero si tú quieres invertirle adelante ya será tu decisión pero con el Burs of Speed es otra cosa ¿por qué? porque bueno este Burs of Speed este creo que no vale nada la pena invertirle en ninguno de los sobres ¿por qué? porque bueno los autos requisitos ya pueden ver el sexto elemento y el 488 son autos que siendo sinceros no valen tanto la pena invertirles si acaso yo te recomendaría sacar la mayor cantidad de fichas de este Burs of Speed y ya después invertirlas en el próximo boss que estaría llegando hasta finales de este año como en noviembre más o menos creo que estaría saliendo lo del Black Freight así que yo te recomendaría invertirle ahí porque posiblemente lleguen autos bastante interesantes y si por alguna razón llega a salir el Bugatti Bolide yo creo que sería una muy buena opción invertirle tus fichas así que solamente te recomiendo conseguir la mayor cantidad de fichas posibles y ya está si acaso no te perdes de mucho porque el 488 es un auto que puedes dejar pasar el Lamborghini SC20 es un auto que de igual manera puedes dejar pasar y el Bugatti 110H de igual manera es un auto que puedes dejar pasar si es que a cambio en el próximo Burs of Speed nos llegan a dar el Bugatti Bolide así que el 110H por el Bolide siento que es una mejor opción el Bolide que el 110H así que es una suposición chicos todavía es una suposición todavía no estoy confirmando nada porque yo no tengo nada de información dentro de Asphalt así que solamente es una suposición esperemos que sea correcta porque puede que valga mucho la pena y ya por último ya casi para terminar con el video la casa de coches del McLaren 765LT que es un auto que siendo sinceros vale la pena que lo consigan por lo menos a una estrella porque este auto no requiere de llave así que es un auto que posiblemente lleguen a pedir en algún futuro evento especial así que yo te recomiendo mucho que lo consigas por lo menos a una estrella que pueden ver 45 planos para la primera estrella y ya para la segunda estrella 17 planos tercera estrella 23 cuarta estrella 32 y la quinta y última estrella otra vez 45 planos queda un total de 162 planos así que yo creo que vale mucho la pena también aquí ya la están viendo con las estadísticas al máximo velocidad máxima 349 aceleración 80 manejo 70 y una eficiencia de nitro de 62 así que velocidad máxima a lo mejor no sea tan alta pero si te va a ayudar bastante aceleración está en lo aceptable manejo bastante bueno y ya la eficiencia de nitro de igual manera bastante buena así que les digo yo les recomiendo mucho que consigan este McLaren si acaso también por el diseño porque a mí también su diseño me gusta bastante así que por lo menos una estrella consíguelo los autos de apoyo el Ferrari F12 TDF y el Cadillac 100 Concept son los autos de apoyo que vas a necesitar pero si acaso lo único que necesitas es un auto de clase C y ya para terminar con el video vale la pena comprar el pase de temporada bueno siendo sinceros yo creo que puedes dejar pasar este pase de leyenda sin ningún problema ¿por qué? porque bueno si te están dando planos del Mercedes AMG Black Series que creo que regresa su Grand Prix si es que no me equivoco también te están dando planos del Lamborghini revuelto del SF90 Stradale y del Jaguar XESV Project 8 así que les digo es un pase de leyenda puedes dejarlo pasar sin ningún problema tampoco no te están dando tantas recompensas o un auto nuevo por ejemplo el Ford Mustang te lo hubieran dado pero no no lo quisieron repetir por alguna razón así que estas son las recompensas por el pase de leyenda que también el precio yo por lo que puedo ver aquí en la versión de la Microsoft Store 89 pesos así que es un precio que posiblemente si valga la pena y también esto no lo había mencionado pero ya por fin acaba de salir la tienda de Asphalt Legends Unite con el Game Love Club que bueno el link se los dejaré aquí abajo en la descripción si es que tú quieres entrar a esta tienda online que bueno el pase de leyenda 5 dólares con 99 centavos así que para mí siento que es un precio bastante elevado ¿sabes? si acaso lo único que necesitas aquí es iniciar con tu Game Love ID que bueno eso ya tenemos bastante tiempo que se anunció lo del Game Love ID así que si tú no tienes tu cuenta ¿qué estás esperando? crea tu cuenta de Game Love ID porque si la vas a necesitar pero bueno el pase de leyenda les digo 5 dólares que en lo personal siento que es un precio muy elevado porque verán 118 pesos mexicanos a comparación de estos 89 pesos así que también tienes que checar dónde vale la pena comprar el pase de leyenda u otras ofertas porque también aquí te están ofreciendo las fichas estas fichas azules también te las están vendiendo en la tienda de Game Love así que esto ya dependerá mucho que en lo personal siento que los precios tampoco no son tan buenos porque vean esto un dólar con 99 centavos que solamente te están dando 45 fichas y aquí te están dando 40 fichas por 35 pesos así que les digo chicos eso ya dependerá mucho en dónde puedas conseguir las ofertas de momento esto es lo único que se nos está vendiendo fichas azules y el pase de leyenda y chicos también aquí quiero hacer una corrección en el video porque me acabo de dar cuenta de esto necesitaba iniciar con mi cuenta de Game Love ID para seguir viendo las ofertas de la tienda online así que aquí las ofertas siento que están muy elevadas porque vean esto o sea ni siquiera sé a cuánto me lo está vendiendo si estos son dólares o pesos mexicanos que yo esperaría que fueran pesos mexicanos porque 2 mil dólares por este paquete es un precio muy elevado o sea vean esto si son 2 mil dólares es una estafa total es un robo máximo pero si son pesos mexicanos de igual manera sigue siendo bastante caro pero es algo que yo no podría pagar dentro de Asphalt y vean esto o sea este paquete 2 millones de créditos los 5 paquetes del Bugatti Divo también los 5 paquetes del 110 15 planos del Lamborghini sexto elemento ok 15 planos del SC20 15 del Bugatti 110 del Ferrari 488 Challenge el Ferrari F8 Tributo y el Bugatti Divo uff ok creo que no están malas las recompensas pero les digo si esto está en dólares uff un precio bastante elevado pero si está en pesos mexicanos creo que podría valer la pena pero de ahí en fuera creo que ya lo demás no me interesa mucho si acaso yo hubiera esperado que aquí salieran algún vinilo alguna llave sabes algo así pero al parecer todavía no van a añadir ese tipo de ofertas pero esperemos que en algún futuro en esta tienda online se vendan vinilos o algunas llaves de algunos autos no te digo que reyes de clase S como por ejemplo el el Devil 16 el Bugatti Bolide o todos estos no si acaso uno que otro de rango bajo por ejemplo de clase C de clase D de clase B si acaso pero ya rango alto como tal reyes del juego yo creo que esas ofertas yo creo que estarían bastante caras así que bueno chicos perdón por hacer este vídeo bastante largo pero es que si hubieron bastantes cosas en esta última temporada ya lo único que tenemos que hacer es esperar a la próxima actualización y también esperar los próximos nuevos autos que van a estar lanzando con la próxima actualización la próxima temporada bastantes cosas que se van a venir en las próximas dos semanas de Asphalt así que bueno hasta aquí la dejaríamos por hoy espero que les haya gustado el vídeo si dan like comentar compartir que siempre se agradece suscribirse al canal si es que no están suscritos activando la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando yo suba el próximo vídeo chicos porque también se vienen bastantes vídeos que no he subido y quiero seguir grabando porque bueno ya saben pasaron cosas que bueno eso ya se los hablaré en un próximo stream que de todas formas chicos estar al pendientes aquí en el canal de youtube y también en el grupo de whatsapp que por ahí estaré avisando cuando haremos el próximo stream chicos así que bueno ya sin nada más que decir yo me despido yo soy Brian771 y nos estaríamos viendo en un próximo vídeo adiós adiós Gracias por ver el video.